Estamos con Manuel Sánchez González, presidente de la Unión de Armadas Pesqueros. Manuel, ¿cómo viste este tercer informe? Julián Zacarías. Muy completo. Yo creo que fue un informe en donde él expresa todas las obras y todas las situaciones a las que se ha enfrentado al principio de su administración. Y yo creo que Progreso se ha transformado. Yo creo que Progreso tiene una nueva imagen. Yo creo que Progreso ahora tiene un futuro claro y preciso y que las bases las ha puesto el alcalde y eso nos da mucho gusto a los Progresayos. Muchas gracias, Manuel.